Y vamos a darle a la cumbia para la gente que está con nosotros, para el Cope, el Cuca, el Gudi, el famoso Tino, la Rajona, desde Juárez, le mandamos un saludo en esta gran ocasión. Vamos a bailar un tema que nos acaba de regalar mi amigo Abel Reyes, como le gusta esa cumbia, para la gente que está bailando de los coleccionistas grandes de la música de San Juan de Aragón. Hoy le mandamos un saludo en este programa, pura dinastía pedraza, hoy le vamos a mandar un cordial saludo en este lugar a mi amigo Abel Reyes, que está con nosotros, unidos los pillos, el rey de las manos mágicas, en esta gran ocasión. Mañana nos damos con Samurai, allí en el mercado Jamaiquitas, en Actopan Hidalgo, ya estaremos. Sonido Samurai, Rollo 88, y sonido Sensación Caney, en el aniversario de producciones El Ratón. Escúchese bajo. Escúchese bajo. Vamos a bailar la cumbia chamagosa. Venga los bonitos. Suérala. Sabor. Vamos agarrando pareja. La cumbia chamagosa. Esa noche para la hermandad del Río Frío. Suérala. Vamos. Todo el barrio en la Ollas. Patos locos. Todo el llano grande presente. Esa noche para ayer. Es Cosmari. Puro mayor chico. Ven a bailar. Baila mi cumbia. Esa es mi cumbia que se baila bien sabrosa. Ven a gozar. Suena la cuera. Esa noche para los primos sonales. Se marca los tambores y la conga. Baila mi cumbia. Esa noche para el gato. Posa mi cumbia. Con la cuera se siente el sabor. ¿Cómo se llama? Cumbia chamagosa. ¡Sara! ¡Wey! En la pista. Bosa. Trabajamos. En el 47 nos juntamos. Patos locos. Nos llamamos. Sara negra, guapo, mudo. Esta noche en la cantina móvil los caseros de San Miguel. ¡Vámonos! Esta noche para hablarles poca, Chepo, Fraya. Polmoní. Rocky gordito, chino, hormiga. ¡Ay, opachas! La cumbia chamagosa. Tocha la banda que nos acompaña a su trece. ¡Ay, opacharaca, los tambores y la conga! ¡Eso se llama la cumbia chamagosa! ¡Ajón! 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 ¡Sabor! ¡Venga, dice! ¡Suánala! ¡Lejos de llorarme, me desesperan! ¡Ajón! Ven a bailar, baila mi cumbia. Esta es mi cumbia que se baila bien. Esta noche en la panadresca y dice... Gozar, suena la güera. ¡Suánala! Gozar, suena la chumbia, los tambores y la conga. ¡Vanda a subir de Pachitos Chasi! ¡Baila mi cumbia! ¡Ajeritos! ¡Samurái! Gozar, mi cumbia. ¡Princesitas, layer! Gozar, mi cumbia. ¡Chico Rosita! Gozar, la güera. ¿Cómo se llama? ¡Tambor! ¡Ahí va! ¡Vaya tambores! ¡Venga los tambores! ¡Cumbia chamagosa! ¡Ahí va! ¡Tambor! ¡Tambor! ¡Vaya tambores! ¡Venga los tambores! ¡Cumbia chamagosa! Gozar, suena la chumbia. ¡Todos los cruzarrios! ¡Puronio frío! ¡Para Martín, Don Lloyón y Samuel! ¡Ese negro! ¡Ajá! 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 ¡Que Dios y la Virgen te cuiden! ¡Te pedimos que nunca nos olviden los caibanes de la revolución! ¡Vámonos! ¡Ven a bailar! ¡Vaya carita campos, quiero un saludo bien chingón! ¡Esta es mi cumbia rica, cumbia chamagosa! ¡Para la niña que que yo! ¡Gosar, suena la... ¡Esa noche para Susa! ¡Caraca los tambores y la... ¡El famoso Noruega y los colombianos 18! ¡Cumbia si tienes amor! ¡Cosa mi cumbia rica! ¡Para la niña que se robó mi corazón! ¡A la cumbia! ¡Para Viviana del Metrallas! ¡Que con la huirarse! ¡Ven a los tambores! ¡Ven a los tambores! ¡Ven a los tambores! ¡Cumbia chamagosa! ¡Ven a los tambores! ¡Adiós! ¡Ven a los tambores! ¡Ven a los tambores! ¡Ven a los tambores! ¡Cumbia chamagosa! ¡De San Andrés nos venimos a reportar! ¡Chicos! ¡La goza! ¡Del cole! ¡Ajá! ¡Ven a los tambores! 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 Baila mi cumbia Primera universidad del mercado Domingo Marenas Baila el ritmo del tambo La participación del sonido de la conga Viaja son el tronco La changa y sonido latino La ruira se siente el sap Ven a bailar Baila mi cumbia Esa es mi cumbia que se baila bien sap El orejo su señor Bosa Suena la ruira Colocan los tambores y la conga Baila mi cumbia si tiene sabor Baila mi cumbia el ritmo A la puertaleza pues a las gana Cumbia el ritmo Para el chamaco chicos Rosita chicos llamas unis Baila mi cumbia el ritmo Cumbia chamagosa Esta noche los golden killer Sabor Vaya tambores Venga ese bajo Vaya tambores Vaya tambores Cumbia chamagosa Cumbia chamagosa Para los niños sin amor Ese Chepo Trini Corazón Perú Cipaco Bob Ese Terco y el Chicharo Davis y el Canelo David y el Canelo Los hermanos ¡Adiós! ¡Adiós! Saúl para el semi su cuñado El famoso Yair ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ven a bailar ¡Ajá! Baila mi cumbia Esta es mi cumbia Esta es mi cumbia ¡Vámonos! 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 Tambores ¡Vámonos! 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 Acompañan Mis cosas ¡Adiós! ¡Oh, sin conducción!